Desde este martes 12 al 15 de octubre, el Salón Comunal de Palmares, el Polideportivo de San Isidro del General, el Eváis de Rivas, el Eváis de San Andrés, el Eváis de Río Nuevo, Salón Comunal de Páramo, Eváis de Pavones y el Eváis de Barú, estarán vacunando de martes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo viernes 15 de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Del martes 12 al 15 de octubre, el Eváis de Villaligia estará vacunando en horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. El martes 12 y miércoles 13 de octubre, el Eváis de La Palma estará vacunando de 9 a 2 de la tarde y el próximo viernes 15 de octubre de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El martes 12, miércoles 13 de octubre, Salón Comunal de Cajón, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo viernes 15 de octubre en el Eváis de Los Ángeles, de 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Este miércoles 13 de octubre, el Salón Comunal de Pejiballe, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El jueves 14 de octubre, Eváis San Pedro, de 9 a 2 de la tarde y el próximo viernes 15 de octubre, el Eváis San Rafael y Eváis La Guaria, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Aún continuamos con el proceso de vacunación contra COVID-19, el polideportivo que es uno de los puntos que ha estado con apertura casi que tiempo completo, ahí está habilitado para que las personas que correspondan según lo que sea dispuesto por la caja puedan asistir a colocarse la primera o la segunda dosis. Durante todos estos días, se aplicará la primera dosis a mayores de 18 años, segunda dosis a los que les corresponda por fecha y segunda dosis a los de 30 a 57 años que tenían cita del 8 al 14 de noviembre.